Muy buenas a todos, ¿cómo están una vez más? Bienvenidos al canal. Hoy te voy a enseñar cómo vamos a formar, a diseñar y a alambrar estos Junipero Sonare Procumber Nana. Así que no podés perderte este vídeo, ni lo adelantes, no te pierdas los detalles, porque vamos a alambrarlo, diseñarlo y te voy a decir cuándo y en qué momento tenés que cortar las ramas antes de alambrarlo, no se cortan. Así que te lo muestro. Vamos a arrancar por este chiquitín, este que tenemos acá, que como ves, de un lado tenemos muy poca ramificación y del otro lado un poquito más. Es un arbolito muy finito, yo te diría que casi del espesor o del diámetro de un palillo que usamos para palillar. Entonces, ¿qué vamos a usar? Un alambre de 3 milímetros. Un alambre de 3 milímetros, sí. ¿Por qué? Porque al ser finito, si nosotros alambramos con un alambre de 3 milímetros va a ser muchísimo más fácil para poder darle esos movimientos que necesitamos sin romper o quebrar el árbol, ¿sí? Si ponemos un alambre mucho más fino, lo que vamos a hacer es que el alambre se va a volver, no nos va a dejar hacer la fuerza necesaria, le vamos a dar fuerza de más, entonces es muy probable que se nos quiebre. Con un alambre más grueso, eso lo evitamos. Tampoco pongas un alambre tan grueso, ¿sí? De 4 o 5 milímetros, porque obviamente va a quedar más grueso el alambre que el tronquito. Entonces, si ves que la resistencia, ¿sí? Del arbolito, en este caso, es bastante maleable, entonces, ¿qué le correspondería? ¿Por ahí un alambre de 2 milímetros, 2 milímetros y medio? Bueno, te tirás medio más y le pones uno de 3, ¿sí? No le pongas uno de 4, por ejemplo. Pero sí uno de 3 milímetros. Para esto va a andar muy bien. Así que lo que vamos a hacer es, voy a acercar la cámara para que lo veas al detalle y vamos a hacerle el alambrado. Algo importante, si vas a alambrarlo y vas a hacer su primer diseño, no lo trasplantes. Dejalo en la maceta que está y déjalo que se ponga fuerte, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, podemos ir apretando más esa parte que alambramos si necesitamos y dejarlo que crezca, dejarlo que crezca, que se reproduzca. Entonces, se pone fuerte y luego, sí, al próximo año quizás lo trasplantemos o no. Otra cosa importante es, no pongas un junípero en un cajón de cultivo, en una maceta grande de entrenamiento, porque las raíces se van a disparar muchísimo. Si bien el árbol va a crecer más rápido, pero al momento de pasarlo nosotros a otra maceta, cuando ya queremos que el árbol ya está en sus condiciones, como para pasarle una macetita de bonsai, nos va a costar muchísimo ir retrocediendo esas raíces, porque las raíces se van a lo largo. En cambio, si nosotros los juníperos lo mantenemos en una maceta chica y lo dejamos crecer con más tiempo, se nos va a ser mucho más fácil luego a pasarlo a una maceta de bonsai más chiquita. Entonces, siempre te voy a recomendar que lo mantengas en una maceta medianamente ajustable a la futura maceta que le vas a poner de bonsai. En este caso, esta maceta está muy bien, el sustrato está muy bien, tiene pusolana con humus de lombriz, tiene buena carga de materia orgánica. Entonces, el árbol se va a reproducir muy bien. Inclusive, ya ha crecido muy bien, está muy verde, está muy bien de salud. Y eso es importante, fijarse que el árbol esté muy bien de salud para hacer estos trabajos. Tengo mi alambre, así que vamos a cortar una medida aproximada del largo del arbolito y nos pasamos unos 10 centímetros, no más que eso. Así que calculamos lo que vamos a enterrar, el largo del arbolito y nos pasamos unos 10 centímetros aproximadamente. Yo siempre corto de más por las dudas. Así, alambre de 3 milímetros. Tenemos nuestro tronquito, fijate que es casi, apenitas, un poquito más grueso el tronquito que el alambre en este caso. Y lo vamos a pinchar. ¿Por qué lo vamos a pinchar? Porque simplemente es para sujetar el alambre un poquitito, ¿ves? Lo pinchamos ahí. Vamos a llevar el alambre bien, bien hacia el base del tronquito, ¿sí? Bien hacia la base. Sujetamos bien fuerte y el primer alambrado tiene que quedar muy pegadito a la base. Doblamos y sostenemos y vamos doblando bien desde la base, ¿sí? Sostenemos fuerte esta parte, muy fuerte, ¿sí? La parte de la base y el alambre. Porque ahí es donde cometemos el primer error que rosa el alambre contra la corteza y le raspamos la corteza y ahí podemos lastimar el árbol, ¿sí? Y eso después va a ser un problema porque se puede secar por ese motivo. Entonces, sostenemos y seguimos alambrando, ¿ves? Siempre sosteniendo y doblando el alambre. Es importante que los alambres sean muy, muy blandos, ¿sí? Necesitamos alambres blandos para hacer estos trabajos. No pueden ser alambres duros porque ahí sí vamos a fricionar contra la corteza. Nos va a costar mucho doblarlo y no va a cumplir su función el alambre. Entonces, tienen que ser alambres blandos. Gruesos, pero blandos. Y siempre de aluminio. Si tenés alambres de cobre grueso, mucho mejor. Pero tenés que estar muy práctico porque el alambre de cobre donde doblaste ya te cuesta muchísimo volver atrás si te equivocaste. Entonces, vamos con el alambre de aluminio que eso no falla. Seguimos alambrando. No pisemos ninguna ramita. Vamos a ir viendo. Vamos sosteniendo, ¿sí? Entre vuelta y vuelta. Y voy alambrando todo. Espero que se esté viendo. Que me interesa mucho que se vea bien. Alambramos. Y vamos a darle hasta casi el final. ¿Sí? Ahí. Y una media vueltita más por acá. Ahí estamos. Perfecto. Tenemos todo nuestro arbolito, como ves, una rama alambrada. Vamos a cortar esto. Que está acá. Ahí. Cortamos. Y ya tenemos una ramita. Yo ahora, sin querer, ves esta rama que era muy importante, se desgajó. Son cosas que pueden pasar. ¿Por qué? Porque no estuve prestando atención mientras estaba haciendo el trabajo y hablando con ustedes. El alambre está pasando justo por ahí arriba y se termina de desgajar. La corro un poquitito, ves, esta rama, esta rama está suelta. Ya no me sirve esta rama. Es lamentable porque iba muy bien en el diseño. Así que esta rama la voy a cortar por el simple hecho de que está desgajada. Pero no corten ramas, la vamos a esquejar, obviamente. No corten ramas sin antes hacer el diseño o el alambrado y el movimiento, ¿sí? Luego sí podemos cortar ramas. Ahora, en el sentido que alambramos, vamos a hacer la torsión. Entonces, si yo alambre hacia aquel lado, voy a torcer hacia aquel lado. Entonces, vamos a cometer esta torsión. Así, ves. De esta forma. Vamos a alambrar bien. Vamos a achicar desde la base. Esta es la base más importante que tiene que quedar bien retorcida. ¿Ves? Ahí. Y me queda esta ramita que tengo acá. Esta ramita, por el momento, vamos a interpretarla como una rama lateral desde la curva. Vamos a rebajar a penitas este tocón que me ha quedado de la ramita que se desgajó. Y como ves, tengo alambrada toda la base y retorcida. Siempre para el lado que va el alambre. Para que vaya enroscando. Ahora, vamos a levantar todo esto. Mirá. Vamos a levantar. ¿Ves cómo voy levantando y retorciendo a la vez? ¿Sí? Mirá cómo va generando la curva. Vamos a seguir para este lado. Mirá. ¿Ves? Vamos a seguir hacia allá. Y voy retorciendo todo el arbolito. Vamos a darle para atrás nuevamente. Y lógicamente para arriba. Y cuando llego a la punta, levanto la punta. Ahí está. ¿Ves que quedó totalmente retorcido? Bueno. Vamos a evitar ángulos. Y que nos quede redondeado. Y no con ángulos. ¿Sí? Así que vamos a hacer esto. Y vamos a levantarlo. ¿Vamos a levantarlo por qué? Porque tenemos que dejar un ápice. Tenemos que dejar que crezca por esta parte. ¿Sí? Y luego va a seguir creciendo. Vamos a reemplazar el ápice. Esto lo vamos a dejar solamente para que siga creciendo. Vamos a ir viendo. ¿Sí? Porque ahora está retorcido. Está retorcido el diseño. Pero necesitamos que nos quede más formita. ¿Sí? Entonces vamos a definir un poquito más esto. Como te decía. Nosotros tenemos muy retorcido el arbolito. Está muy retorcido. Pero tenemos que definir el diseño que nosotros queremos hacer. Ya lo tenemos retorcido. El árbol va a estar muy bien. No podemos dejar así el tiempo que sea necesario. Y que siga evolucionando y creciendo. Pero vamos a gastar energía en ramas que no necesitamos. ¿Sí? Muchas ramitas que están en el interior de una curva y demás. No las vamos a necesitar. Entonces no vamos a hacer eso. Vamos a cortar las ramas. Ahora sí es el momento de cortar las ramas que no necesitamos. Entonces vamos a terminar de darle forma a este diseño y cortar las ramas que no son necesarias. Tenemos acá una curvita que va. ¿Ves? Luego viene y queda hacia adelante y adelante levanta directamente. Entonces acá lo que vamos a hacer para que estas ramitas, por ejemplo, me queden al exterior de una curva. Vamos a doblarlo aún más. ¿Ves? Vamos a girarlo aún más. Ahí. Y ahora esta parte vamos a tirarla hacia acá. Mirá. Ahí. Nos queda una buena curva marcada. ¿Sí? Una buena curva con otra más arriba. Lo tenemos así retorcido. Y tenemos muchas ramas de este lado. Entonces es el momento donde tenemos que cortar. Ahora sí es el momento. ¿Cuáles vamos a cortar? Todas las ramas que estén hacia adentro. Que salgan por una curva y de esa curva salga una rama. Hay que cortarla. Sí o sí. Mirá. Por ejemplo. Acá. Mirá. ¿Ves? Estas salen por adentro de la curva. Vamos a quitarla. Mirá. Por adentro de una curva. Esta sale por adentro de una curva. Yo no estoy viendo el diseño. Simplemente ahora lo que estoy haciendo es cortando ramas que van por adentro de una curva. Esta que está acá. ¿Ves esta? Sale hacia arriba. Tampoco me sirve. Vamos a ir girando y vamos a ir viendo. Acá. ¿Qué tenemos? Vamos a ir viendo. Voy girando. Acá tengo otra ramita que está por dentro de una curva. Ahí. Y la cortamos. Vamos cortando las ramas que salen por dentro de una curva. Esta rama que está acá. Sale hacia arriba. ¿Ves? La cortamos. Vamos a ir girando. Vamos a ir girando. Acá tengo otra ramita. Tengo esta. Esta que se ve bien acá. Esta rama está casi. Ahí. A ver. Casi adentro de una curva. Pero me sirve como una futura espalda. Entonces. Vamos a cortar un brote que sale hacia abajo. Nada más. Y la vamos a dejar. Luego tenemos. ¿Qué tenemos? Vamos a ir viendo. Ramas. Acá. Esta sale hacia abajo. Mirá. Esta que está acá. Sale hacia abajo. Afuera. La cortamos. Esta sale hacia abajo. Afuera. Cortamos. Vamos a ir viendo. Esta sale hacia adelante. Afuera. Esta sale hacia un lateral. ¿Sí? Que me vendría muy bien. Esta está muy bien. Acá hay dos ramas. ¿Ves? Acá hay una y acá hay otra. Vamos a eliminar esta de acá. Y me quedo con esta. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos una que sale para arriba de frente. Estas serían opciones de futuro ápice. Estas. Esas las vamos a dejar. Y vamos a ver. Mirá. Lo estoy girando. Acá tengo otra. ¿Ves esta? Esta está saliendo hacia allá. Esta sí la vamos a quitar. Y la vamos a cortar. Y voy dejando estas ramas largas. Esta rama larga. Esta que está acá. Que sale hacia arriba. Esta rama sale hacia arriba. Esta rama no me sirve. ¿Ves? Sale hacia arriba. Laterales. Frente y frente. Así va quedando nuestro árbol cuando cortamos todas las ramas que salen desde el interior de una curva. Quiero que lo veas cómo va quedando. Si vamos a correr estos brotes. Para allá. Y como ves. Tenemos muy retorcidito nuestro tronco. Una rama que sale por afuera. Otra ramita que sale acá. Viene todo retorcido. Está muy muy bien. Pero tenemos ramas muy largas. ¿Y qué pasa? ¿Qué digo siempre yo? Si vamos a podar primero alambremos. Porque por ahí yo corto esta rama por acá. Porque me parece que está bien. Pero cuando yo la alambro y la retrocedo. ¿Sí? La acerco al tronco. Me queda más corta. Entonces vamos a alambrar primero. Y después vamos a ver si tenemos que cortar o no. Voy a alambrar con alambre de 2 milímetros. ¿Sí? Estas dos ramitas. Pero antes lo que voy a hacer es sacrificar esta maceta. Y la voy a cortar. ¿Sí? Porque toda esta parte está muy alta. Y no me deja ver las ramas como están. ¿Sí? Entonces voy a cortar todo esto. Y dejarlo casi casi al ras del sustrato. Ahí. Y ahí está. Entonces bola va a saber muy bien. Y mucho mejor. Y yo voy a poder trabajar mucho mejor el diseño. ¿Ves cómo queda retorcido? Bueno. Esas dos ramas ahora tengo que alambrarlas. Así que vamos a ponerlo acá. Voy a cortar un alambrecito. Que vamos a calcular más o menos. Para las dos ramas. Porque vamos a hacer una conexión. ¿Sí? Voy a conectar las dos ramas. Con un solo alambre. Así que voy a pasar por acá. Así que voy a pasar por acá. Voy a dejar este pedazo para alambrar la rama. Voy a sostener mi árbol. Y voy a pasar por el mismo lugar donde se alambró el arbolito. ¿Ves? Por el mismo lugar. Entonces de esta forma voy a conectar con mi otra rama. Vamos a apretar el alambre. Vamos a alambrar esta. Un segundo. Ahí. Y esta la vamos a alambrar acá. Apretamos bien. Desde la base. Y nos venimos. Con el alambrado. De vuelta. Alambre. De dos milímetros. Para esta ramita. Que es muy finita. Pero me va a facilitar. El posicionamiento de la rama. Espero que se esté viendo. Yo no estoy viendo. Lo que estoy haciendo por la cámara. Así que. Espero que se esté viendo bien. Cortamos. Me pasé un montón. Como siempre. Cortamos ahí. Y vamos con esta. ¿Se está viendo? Sí. Acá. Y vas a ver. Cómo va quedando esto. Mirá. Acá tenemos una bifurcación. Salen dos ramas. Vamos a ver. Cómo lo manejamos. Inclusive. Por ahí. Hace falta poner otro alambrecito. No pisemos ramitas. Ahí. Y por acá arriba. Y terminamos. Ahí está. ¿Ves cómo me queda? Alambrado. Ahora lo que tengo que hacer es compactar esto. Achicar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo. Mirá. Tengo la rama. Voy hacia atrás. Hacia adelante. E inclusive me puedo hacer un loop. ¿Sí? Retorcerlo un poquitito. Darle toda una vuelta completa. Mirá. Y de esta forma yo achico mucho el largo de la rama. ¿Ves? Cómo lo achiqué. Mirá. Hice un loop. Lo di vuelta. ¿Sí? Y achiqué el largo de la rama. Vamos a estirar un poquitito más esto. Ahí. Vamos para atrás. Y esto hacia delante. Ahí está. ¿Ves que se achicó? Bueno, ahora sí la podríamos cortar. Vamos con esta. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir hacia adelante. Vamos a hacer un loop. También. De la misma forma. Y todo esto tiene que quedar apuntando hacia arriba. ¿Ves? Ahí. Ahí está. Acá tengo una ramita. Y ahí achiqué esta parte. ¿Sí? ¿Bien? Ahora sí es el momento donde yo tengo que cortarlas. Mirá. ¿Por qué? Porque están muy largas. ¿Ves esto? Todo esto que está acá. Cortamos. Y toda esta punta que está acá. Que tengo el alambre también. Esperen que voy a cortar el alambre. Porque no me va a dejar cortar con la tijera. Toda esta punta que está acá. Cortamos. Ramas que salen hacia abajo. Cortamos. Ahí. Voy a ayudarme con el alicate. Para retorcer el alambre. Que lo acabo de cortar muy cortito. Y que quede para arriba. ¿Ves cómo está? Tenemos esta que es nuestra espaldita que dijimos. La podemos dejar. Pues está toda verde. ¿Sí? La vamos a dejar que siga creciendo hasta que lignifique y que se ponga bien. Ahí está. ¿Ves? Vamos a seguir cortando. Ahora vamos a seguir cortando nuestro arbolito. Y lo vamos a seguir viendo. Yo me voy a poner del lado que estás vos, viéndolo, para cortarlo y podarlo. Mirá. Esta ramita cortamos. Esta que sale acá abajo, cortamos. Si esta me queda apuntando hacia abajo, lo que yo puedo hacer es simplemente, mirá. Ahí. Y ya me queda apuntando hacia arriba. Esta puntita de acá, la doblamos. Esta ramita que sale para acá abajo, cortamos. Este brotecito, cortamos. Dejamos estos. ¿Sí? Estos los dejamos. Porque tiene que crecer. ¿Qué más tenemos? Vamos a ir por acá. ¿Ves esta? Que está acá. Cortamos a la mitad. Vamos viendo. Esto está bien. Esto está bien. Tenemos que dejarlo, dejarlo crecer. Hay que dejarlo crecer. Voy a limpiar esto. Ahí. ¿Ves cómo va? ¿Cómo va quedando? Bueno. Acabas de hacer lo mismo. Esta puntita, cortamos. Esto que sale hacia abajo, cortamos. Esta puntita, cortamos. Acá tengo un brote que sale hacia abajo. Se ve bárbaro. Cortamos. Esta, cortamos. ¿Ves cómo va quedando? Acá tengo, acá atrás. ¿Ves estos? Estos brotes salen hacia abajo. Cortamos. Esto lo podemos desgajar con los dedos. Y cortamos. Ahí. Mirá. Mirá que sencillo. ¿Ves? Tenemos nuestra espaldita que dijimos. Bueno, acá tenemos un brote que sale hacia abajo. Acá tenemos otro más. Entonces vamos a ir achicando esta espaldita y vamos a ir cortando los brotes que salen hacia abajo. Y la vamos a ir formando así de esta manera. Hay que poner un alambre para que esto quede acá. Pero la vamos a dejar. No la vamos a alambrar porque estamos haciendo nuestro primer alambrado, nuestro primer diseño. Luego tenemos muchas ramitas acá, como esta, que están saliendo prácticamente de cualquier lado. Pero las vamos a dejar. Vamos a cortar los brotes del medio para que siga creciendo por los lados. Por ejemplo, en este caso, estas dos tienen que seguir creciendo. Y vamos a eliminar el del medio para que vaya ramificando, ¿sí? De todas formas. Acá. Llegamos acá. ¿Ves que tengo esta rama? Mirá esta rama, bien cerquita. Sale desde dónde. Desde acá. Tengo dos opciones. O ponerle un alambrecito para que baje, que me quedaría cruzado a esto. O cortarla. Y yo te diría que lo mejor acá es cortarla. ¿Ves? Ahí la cortamos. Esta es nuestra otra ramita y esta es nuestra otra rama. Ramas que salen hacia arriba. No las cortemos al ras porque necesitamos llenar. Entonces cortamos apenitas. ¿Ves como estas? Cortamos dejándole un poco. Ramas que salen hacia abajo. ¿Ves? Estas. Mirá. Cortamos todas esas ramas que salen hacia abajo. Ahí. Esta ramita de acá hay que dejarla crecer, pero la vamos a hacer que ramifique. Así que cortamos la puntita. Ahí. ¿Ves como va cambiando? Este es nuestro diseñito. Mirá. Así como está el árbol, así lo vamos a dejar por lo menos hasta el próximo año. Quizás en primavera hay que hacerlo en una pequeña poda, pero así lo vamos a dejar. Va a empezar a crecer. Va a empezar a crecer, a crecer. Esto va a crecer más también. Se va a ir para arriba. Y ahí es donde empezamos nosotros a podarlo. Vamos a alambrar esta seguramente. Vamos a alambrar esta. Alguna otra que salga de acá. Que puede ser que esta crezca y me quede acá. ¿Sí? La espaldita. Más espaldas. Tengo acá esta para bajar como espalda. ¿Ves? Si yo tengo acá y hago esto, ya me queda más llenita mi espalda. Tenemos una primera rama y una segunda. Me vas a decir, esta y esta están a la misma altura. Sí, están a la misma altura. Sí, salen casi del mismo lugar. Y lo que podemos hacer simplemente es levantarlo un poquitín. Y mira, si yo hago esto y hago esto, ¿ves? Ya no me quedan las dos a la misma altura. ¿Ves? Ya cambia. Eso es lo que tenés que ir logrando con tus diseñitos. Esto si queda para arriba, lo que haces es doblarla y bajarla. Ahí. Esto lo mismo. Las puntas siempre hacia arriba. Y ya me queda otro diseño, ¿ves? Podemos cambiar el ángulo de plantado al momento que lo trasplantemos. Pero así ya no se toca más hasta el próximo año. Creo que lo entendiste todo. Es muy fácil. Como lo ves, es muy fácil. Tenemos un micro arbolito también chiquitito. Y vamos a tener que hacer este también. Ahora, si querés que haga este diseño, escribime y dejame un mensaje. Y hago otro video haciendo este diseño también. Es muy sencillo y muy fácil. Así que dejámelo en un comentario. Dale like si te gustó. Y nada, nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.